¿Qué tal amigos de Ecos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar al pendiente de la información que tenga que ver con Monarcas Morelia y el deporte michoacano. Nos da muchísimo gusto abrir comunicación por segunda vez en la historia de este programa en vivo y en directo con nuestra compañera, colega y gran amiga Carla Uceta. Todo en situación dentro del diario récord con la cobertura mano a mano día a día de Universidad Nacional Autónoma de México desde hace muchos años. Ahorita le vamos a preguntar a Carla cuántos años tiene cubriendo universidad. Pocos conocen más a fondo el tema de Pumas y bueno, ahora que Morelia viaja a Ciudad Universitaria, pues es bastante pertinente hablar con ella para ver cómo está el equipo dirigido por Michel. ¿Cómo estás, Carla? Muchísimas gracias por la gentileza de tomar la llamada. Te saludamos, Eder Ávila, tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a quienes están ahí contigo en la mesa y pues un gustazo de verdad hablar con ustedes, saben, el cariño personal que te tengo, que le tengo a toda la gente allá en Morelia y pues muy agradecida que me tomen en cuenta para este partido contra Pumas. Y como decías, y ya un ratito cubriendo Pumas, a veces me digo que ya vivo en CEU, que los veo más que mi familia, exactamente desde el Apertura 2007, cubriendo universidad. Vaya, pues excelente. Muchas felicidades por ese gran trabajo que has hecho, porque no es sencillo, ¿eh? Estar todos los días tratando de generar información que sea novedosa y sobre todo por el medio que estás, que es uno de los más importantes y no es que el más importante en cuanto a medios escritos se refiere a que ama el país. Carla, ¿cómo llega la universidad? No, hombre, nada, nada que agradecer. Al contrario, Carla, ¿cómo llega la universidad a este partido? ¿Qué tanto los jugadores, el cuerpo técnico se sienten líderes para recibir a Morelia? O eso es una anécdota, simple y sencillamente. Mira, déjame decirte que ¿cómo llega la universidad? Me atrevería a decir que en el mejor de sus momentos después de mucho tiempo, como como te decía, ahí un poquito fuera del aire y en broma, pues ya les tocaba, ¿no? Ya habían vivido ahí algunas etapas no muy buenas, incluso unas tantas desagradables, y hoy día, pues evidentemente la tabla lo dice, llegan en en el mejor momento, y no, o sea, salvo lo que ellos dicen, al menos en en público, no están confiados, no llegan creyéndose liderato, incluso después el partido en Toluca que que ganaron por allá, decía el técnico Michel González que no, que a él no le quita el sueño el liderato, y tampoco es algo que le interese mucho porque es lo que quiere centrar la liguilla. Incluso Johan Vázquez, uno de los refuerzos que llegó a universidad para este torneo, nos decía el miércoles en conferencia de prensa, que están conscientes de que no han ganado absolutamente nada, que la clave para ellos es mantener los pies bien puestos en la tierra, porque saben que todavía queda mucho torneo por delante, y esa es una realidad. Lo que también es un hecho es que tenían ya un muy buen rato en no tener tantos partidos ganados de manera consecutiva en Ciudad Universitaria. Es una racha muy importante la que tiene hoy por hoy el conjunto de universidad. Yo tuve posibilidad de ver el partido frente a Toluca, fue un partidazo, Carla, creo que de los mejores que se han jugado en este clausura dos mil veinte, y me gusta mucho la manera en la que juega Pumas. No solo son resultados los que está obteniendo el conjunto de universidad, son resultados que se obtienen en base a un buen fútbol. El equipo parece saber exactamente a qué es lo que juega. Cada compañero parece saber perfectamente dónde va a estar su su cada jugador, parece saber perfectamente dónde va a estar cada compañero. En fin, Michel ha logrado generar un funcionamiento realmente vistoso, que se ha visto acompañado de resultados. Juega muy bien Pumas. Más allá de algo vistoso, que sí entiendo perfecto y comparto tu punto, Michel ha logrado algo que no porque otros técnicos no lo tuvieran, pero hoy día es es muy claro y se percibe. Michel ha logrado que jueguen en equipo. Evidentemente lo hacían en otros momentos, ¿no? Pero hoy día es muy diferente. Hoy día los ves, como tú dices, que se acompañan, que se entienden, que pareciera que llevan muchísimo tiempo jugando así y sabemos que no es tanto. O sea, sabemos e incluso hemos visto que del torneo anterior al de hoy son unos Pumas completamente diferentes. Incluso en algún momento eh se les criticó, se decía la la incertidumbre que pudieran generar los refuerzos que trajeron, porque no eran de nombre, porque le salieron muy baratos, incluso por ahí un par le salió gratis. Sin embargo, hoy día no podemos hacer a un lado lo que han hecho los refuerzos. Ya la mayoría notó en liga, notó en copa. Juan Ignacio Dineno es sin duda alguna un tipo que se está llevando todos los reflectores hoy de universidad, pero también se han eh encontrado, se han amalgamado muy bien con la gente que ya estaba, porque a pesar de que por ejemplo en el caso de Dineno que lleva tres goles en lo que va del torneo, es la misma cantidad que lleva Carlos González, que es el goleador de universidad de hace un par de años para acá. Entonces hoy día lo que yo resaltaría es el trabajo que ha hecho Michel, particularmente en hacerlos jugar en equipo. ¿Qué tal Carla? Te saludo con muchísimo gusto. Eder Ávila aquí en la mesa de ecos del quinceo. Te mando un abrazo a la distancia y me gustaría preguntarte respecto a este tema del protagonismo de Pumas que ha adquirido a lo largo de este recién torneo que empieza este año. Jesús Ramírez ha dicho que ser campeón lo tomaría como la copa del mundo. ¿Cómo ha caído este mensaje de que es uno de los miembros de la cúpula de Pumas, el director deportivo? ¿Cómo cae este cómo cae este mensaje en torno al liderato que está teniendo Pumas en este inicio de torneo? Chucho Ramírez ha sido muy claro con ella, incluso con la prensa. El mensaje del presidente deportivo de universidad hacia el equipo en particular ha sido muy claro no de este torneo, lo ha sido desde la temporada anterior porque incluso no sé si ustedes tenían ahí oportunidad de saberlo. Evidentemente nosotros lo conocemos por la cercanía con el equipo. Chucho es un tipo que desde que fue campeón del mundo manejaba muchísimo esta cuestión de la mentalidad. Incluso gente que estuvo con él en aquel 2005 lo ha dicho muchísimas veces y eso Chucho lo ha trasladado hoy día a universidad. Hoy día los jugadores de toda la institución universitaria, pero en particular enfocándonos en el primer equipo, tienen un tiempo de coaching muy preciso a lo largo de la semana y es Chucho Ramírez el que lo maneja. La mente de universidad está siendo trabajada de manera muy particular por el presidente deportivo y esta declaración que hacía para él ganar un título con Pumas sería como el equivalente a una copa del mundo como la que él ganó. Pues me parece que sí, sobre todo por la pasión con la que Jesús Ramírez ha vivido este puesto en la dirigencia universitaria, pero también por el hambre y la necesidad que tiene el propio plantel, que Michel ha dicho que es la única manera de refrendar la historia que acompaña Pumas en todo este tiempo y también, no sé si decir la presión, pero sí la exigencia que ha habido de universidad de parte de su afición para ya conseguir un título, ¿no? Porque no nos olvidemos que pues hace nueve años que universidad no consigue un título y pues ya a un equipo de los llamados grandes puede ser un urgen. Oye, entonces esto no se puede tomar como un espejismo? Híjole, qué buena pregunta, pues espero que no. Por el bien de todos esperemos que no. Yo lo que sí te puedo decir es que pese a que únicamente los vemos entrenar una vez por semana porque tampoco es como que haya la mayor de las aperturas. Sí, se cierran allá en la universidad. Sí te puedo decir que han estado trabajando durísimo, o sea, tienen muy claro que ni se la pueden creer, ni se van a confiar y aunque pareciera un discurso como ya muy repetido y demás, yo sí les puedo decir que espero, confío y me gustaría que no fuera un espejismo y lo que nos acompañan son los resultados. Yo lo que sí les puedo decir es que el fútbol y la unión que hay hoy día en Puma hacía muy buen rato que no estaba. Además, estábamos revisando la alineación, Carla, tú nos corregirás, pero por ejemplo en el duelo anterior frente a Toluca hay siete canteranos como titulares, o sea, se le está dando ese valor otra vez al jugador salido de la cantera universitaria, que con este trabajo mental que ya nos comentas de manera muy puntual y oportuna que Jesús Ramírez se está haciendo con ellos, pues los tipos se la están creyendo, ¿no? Porque hoy por hoy Alamoso, que ya venía jugando muy bien desde el año pasado, es uno de los mejores laterales del fútbol mexicano. Lo de Pablo Barrera, la manera en la que está encarando este torneo es impresionante. Hombre, Pablo anda como chavito. Exactamente, se está contagiando, o sea... El más grande del plantel anda como un chamasco, Pablo Aure. Entonces, este espíritu universitario que tanto ha identificado a Pumas a lo largo de su historia, está siendo muy bien reflejado por el plantel actual, o sea, la base es la cantera, más allá de que el aporte de los refuerzos ha sido muy bueno, la base es lo que se produce en CEU. Mira, hoy me atrevería a decir que fue un tema que hace mucho tocamos en el diario, es que se está regresando a la filosofía de universidad. En algún momento, Mitchell dijo que parte de la grandeza de este equipo estaba en retomar su filosofía. Incluso él usó un término que en su momento, pues si nos... a quienes los cubrimos día a día, pues si nos causó así como extrañeza, porque dijo que él quería mexicanizar a Pumas. Sí. Corte A, pues Pumas acomodó a Felipe Mora, mandaron a Martín Rodríguez por allá con ustedes, hoy día Juan Manuel Iturbe está en Pachuca. Sí, hay unos extranjeros, esa es una realidad, pero como tú también dices, y dices muy bien, hoy día la cantera de Pumas se le está dando un mayor peso. Y te decía que me atrevería a decir que está regresando la filosofía universitaria porque a lo largo de los años, desde su fundación y hasta la fecha, se ha dicho que Pumas es cantera, mexicanos, de calidad y con experiencia, y extranjeros que marquen diferencia. Hoy día si lo vemos, es lo que se está haciendo, y es lo que tienen bien clarito, o sea, ellos lo han dicho, incluso Mitchell lo dijo desde que llegó al torneo anterior y lo ha repetido ahora. Pumas no es un equipo con estrellas, Pumas no es un equipo con individualidades como pudieran ser los otros equipos, Pumas no es el equipo, el club con los grandes fichajes, Pumas es un equipo que pareciera hasta de perfil bajo, pero que acaba jugando en equipo, y es hoy por hoy lo que los ha llevado a ser el superlíder e incluso la mejor ofensiva del torneo. Carla, ya por último, porque el tiempo es muy corto, dos preguntas en una, ¿hay alguna ausencia por lesión para este partido, el cuadro completo? ¿Y crees que repita el once que usó en Toluca? No hombre, las que gusten yo me puedo quedar platicando con ustedes el tiempo que quieran. No sé si vaya a usar el mismo once que usó contra Toluca, te digo por qué, hasta ahorita lo que sabemos es que hay cuadro completo, desde el torneo anterior y hasta la fecha la única preocupación, y digo preocupación entre comillas porque ya está muchísimo mejor, ha sido el central Nicolás Freire, que tuvo ahí un esguince en la rodilla derecha, que no lo ha dejado desde el torneo anterior y que a la fecha es lo que los ha tenido ahí como preocupados, y que incluso fue lo que le abrió la puerta a Johan Vázquez para que sea titular, y ese en algún punto cuando Freire ya está al 100%, va a ser una buena duda para Mitchell, si sienta a Johan que ha hecho tan buen trabajo en la defensa en lo que va del torneo, o le da la oportunidad a su central de confianza de volver después de unos buenos meses de lesión. No creo que juegue Nico, todavía le falta ahí un poquito, la única duda, aunque ya hizo trabajo al parejo, era Ignacio Malcorra, la semana pasada antes, el miércoles, jueves, antes del partido contra Toluca, tuvo una contractura muscular y es lo que hizo que no jugara. La única duda que podría existir, y duda entre comillas por calidad, digamos, y por como el técnico se ha sentido en estas últimas fechas, está entre Juan Pablo Vigón y el canterano Marco García, que ese canterano es un caso muy particular, si me permite ser rapidísimo, les platico. En algún momento él siendo parte del equipo sub-20, Mitchell necesitaba en la pretemporada un chavo que les acompletara el interés cuadras, así tal cual como un juego de cuates necesitábamos que nos acompletara el interés cuadras. Lo mandó Carlos Cariño, el entrenador del equipo sub-20, a entrenar, lo mandó a él, y con un solo interés cuadras, el chavo le llenó el ojo a Mitchell. Mira nada más. No necesitó verlo entrenar más tiempo, o sea, lo vio en ese interés cuadras, lo dejó ya en el primer equipo. En algún momento decían, bueno, lo va a dejar para que sea el que cumpla junto con Alan Mosso, con él, a los minutos de menores. Y sí, para eso lo ocupan, pero también lo han ocupado tanto, porque al final de cuentas el chamaco que debutó en la jornada uno con gol, le acabó llenando el ojo al técnico y acabó sentando a Juan Pablo Vigo. Perfecto, Carla. Pues te agradecemos muchísimo la gentileza, la información tan completa que tienes de Universidad Nacional Autónoma de México, que la pongas al servicio de la gente que está muy interesada en saber cómo está Pumas, que es el próximo rival de Monarcas. Te mandamos un abrazo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y me haré un gusto recibirlos por acá. Por allá te vamos a enviar a un compañero. Perfecto, bienvenido sea. Venga, muchas gracias, Carla. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Marco. Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Saludos. Pues ahí está la información más que completa de Universidad Nacional. En el mejor momento en los últimos años. A ese Pumas se va a enfrentar Monarcas. Vamos a una pausa. Regresamos. Toca debate, ¿verdad, Marco? Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es. Eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate.